Con Pitruenos, ha llegado el día, se está filtrando todo el Pokémon Presents de mañana. Es una absoluta locura, tenemos un montón de filtraciones, teorías y de todo, la verdad. Así que, si no te quieres perder nada, quédate porque vamos a darle caña. Pues venga, empezamos con lo que ya casi todo el mundo sabe y es que se ha confirmado la teraincursión de Mewtwo porque esta imagen, que bueno, la ha tuiteado Q, pero es una imagen real, o sea, una imagen real de un anuncio de Pokémon en japonés donde estaban, digamos, promocionando el futuro Pokémon Presents que es mañana a las 6 de la tarde, ¿de acuerdo? Entonces, ellos mismos se acaban de auto-spoilear. Yo no entiendo muy bien por qué ellos se auto-sabotean y filtran información que van a anunciar en el directo. Yo te juro que no lo entiendo. Además, en esta imagen te anuncian, por si acaso tú no lo tienes, 14 días gratis para el Nintendo Switch Online. Vas a poder usar ese Nintendo Switch Online gratis durante 14 pedazos de días, así que podrás conseguir a este Mewtwo y también, si te metes en mi servidor de Discord, podrás conseguir el Pokémon que tú quieras porque tenemos un bot que reparte Pokémon gratis a todo el mundo, así que, si lo quieres aprovechar, pues puedes juntar estos 14 días de Switch Online gratis con mi bot de Discord y, por supuesto, conseguir a este Mewtwo, conseguir el Pokémon que yo te voy a explicar para derrotar a Mewtwo. Yo qué sé, chicos, atentos al canal porque se vienen un montón de cosas, ¿vale? Y bueno, ellos mismos han spoileado esto, pero hay más cositas, hermanos. Nuestro amigo Q no solo ha tuiteado esto, como confirmando, obviamente, esta noticia, sino que también ha tuiteado más cosas. Esto es de antes de ayer, ¿vale? Este, básicamente, nos comenta que dónde está la Academia Blueberry, la Academia Arándano, que es la del, obviamente, la del DLC, como ya sabéis, y nos dice dónde está, dónde está. En un lugar cercano a Paldea, en Teselia, cuidado con esto, en Kalos o en un lugar totalmente nuevo. Obviamente, como estáis viendo aquí el check, yo he votado por un lugar totalmente nuevo, pero creo que me equivoco, compañeros. Creo que este tuit, si fuera un lugar totalmente nuevo, solo tendría la intención de hacernos, digamos, divagar, hacernos pensar en cosas que podrían venir que luego no son. Entonces, a mí me extrañaría que fueras a la intención de Q y es muy probable que simplemente sea o Kalos o Teselia, que son como las dos regiones que más fuerza y más nombre están cogiendo. Obviamente, porque Kalos está al lado de Paldea, o sea, literalmente es Francia y España, eso ya lo sabéis, y Teselia, pues, por sus propios leaks que nos ha estado como llevando a Teselia constantemente, ¿no? Hay una respuesta a este tuit que me ha gustado y es que, bueno, el uniforme de lo que sería la Academia Arándano es blanco, rojo y azul, mismos colores que la bandera de Francia, por tanto, podría ser que esté relacionado con Francia, o mismos colores que la bandera de Estados Unidos. Y, según esta imagen de aquí, los arándanos crecen mucho en Norteamérica. Bueno, es hilar muy fino, pero, bueno, si os interesa y queréis investigar un poco esto, pues, podría ser tanto Francia, Kalos, como un lugar totalmente nuevo basado en Estados Unidos. Cuidado con eso porque podría no ir desencaminada esta teoría de este chaval. Seguimos porque nuestro amigo Q no para de tuitear. Ya sabéis que antes de un trailer, antes de un presents, le encanta soltarnos nuestras miguitas de pan poquito a poco. Nos pregunta, ¿de dónde es su padre? Teselia, Kalos, Galar o Paldea. El padre, diréis, ¿de quién, no? Pues de esta chica de aquí, que si no recuerdo mal, se llamaba Aroa o algo por el estilo. Y esta es, bueno, un personaje del DLC 2, quiero recordar que ya está confirmada al 100%. Entonces, ¿de dónde es su padre? Y nos da cuatro opciones. Obviamente una de ellas es Paldea, pero como sea de Paldea, ya te digo yo que estos cuestionarios de Q no tendrían ningún sentido. Por tanto, para mí, Galar, Kalos, Teselia. Cuidado que vuelven a estar Kalos y Teselia. No sé por qué Galar, sinceramente, pero bueno, igual es por rellenar. O igual es de Galar. Vete a saber. O sea, yo no pongo la mano en el fuego por ninguna de estas opciones, pero ya hay teorías, y muy buenas, de dónde puede ser este personaje. Nuestro amigo Sol Silver Art ha empezado a analizar un montón los posts de Q, como siempre este chico siempre trae teorías muy buenas, y en este caso nos dice lo siguiente. Hace poco Q nos insinuó un posible descendiente de Adamas, el personaje del Clan Diamante de Leyendas Arceus, y nos dice totalmente podría ser el descendiente de Adamas uno de estos cuatro personajes del primer tráiler, así, bueno, esto es un triple increíble, pero bueno, dice, vale, por mí podría ser uno de estos. Y, ojo, porque también podríamos encontrar un descendiente de Nácara, que era exactamente el personaje del Clan Perla. Obviamente no tendría sentido que dejaran como un descendiente de uno de los dos y al otro no, ¿no? Es como extraño. Por tanto, si encontrásemos un descendiente de Adamas, podría haber un descendiente también de Nácara. Y, ojito, porque posiblemente pudiera ser esta chica de aquí. Lo cual, ojo, no responde a la pregunta de cuál es su padre, pero, ojo, esta chica, digamos que recuerda un poco a esa Nácara, que la tengo aquí una imagen, por los tonos rosados, bueno, no es que tenga ni el mismo pelo ni nada, pero algo así, algo así, recuerda. Y, bueno, yo lo dejo ahí y aquí el que quiera que lo procese, ¿vale? Nuestro amigo SoulSilver sigue analizando y dice, los empleados de Game Freak deberían inscribirse en la escuela de acertijos de Q porque tienen que aprender cómo esconder mejor las cosas, ¿no? Q en un tuit ha puesto, os lo voy a enseñar porque veo que me he adelantado antes de tiempo, os lo voy a enseñar, nos dice, Sudachi 2, es decir, los DLCs han como mejorado, no, como incentivado mucho a esta región o generación, lo cual es una locura. ¿A qué generación han beneficiado más? Pues yo creo que, obviamente, a la de los propios Paradox, ¿no? Que es lo que nos dice el SoulSilverArt, que, obviamente, están los Paradox Suicun, Entei y Raikou, pero también están Virizion, ¿cómo se llaman los otros dos? Que no me acuerdo. Virizion, Cobalion y Terrakion, ¿no? Que son de Quintagen. Por tanto, Kalos parece una opción que el propio Q está diciendo, oye, esto está incentivando mucho al propio Teselia, ¿no? ¿He dicho Kalos? No sé qué he dicho. Entonces, ante la pregunta de dónde es su padre, pues a lo mejor estamos hablando concretamente de Teselia, ni más ni menos, que su padre sea de Teselia, que está mejorando mucho a esa región, a Teselia, porque Teselia, ya sabéis que fue una región, digamos, un poco infravalorada para lo que realmente al final se ha reconocido, ¿no? Mundialmente yo creo que son de los mejores juegos de Pokémon, reconocidos ya por historia y por todo, y en su día no se le dio mucho boom y parece ser que en los DLCs le están dando mucho boom a esa región, ¿de acuerdo? Y nada, seguimos con nuestro amigo Q, que ha seguido tuiteando, en este caso con una imagen de dos serpientes entrelazadas en torno a lo que sería una estaca. Una imagen que, como sabéis, bueno, esta imagen básicamente, seguramente represente un Pokémon, un Pokémon que veremos en el trailer de mañana, ya sabéis que a Q le encanta, pues eso, decir, mira, yo sé la información, pero no te la voy a decir, te voy a hacer una especie de leak para que a ver si eres capaz de deducirlo, ha puesto esta imagen y ojo porque ha dicho más cositas, ¿vale? Ojo a esto, nos dice, sí, así es, y pone una imagen de alguien que la ha debido responder, que dice, bueno, no lo veis muy bien, conectado a Galar, ¿tiene que estar realmente conectado a alguno de los tres acertijos, a una de las tres partes del acertijo? Ya sabéis que Q hizo un acertijo en tres partes y dice que sí, que está conectado a Galar o que sí tiene que ver con los acertijos de las tres partes. Es que la verdad es que es una absoluta locura cómo Q juega con nuestra mente y con todo, chicos, es una verdadera locura. Y aquí dice, he visto muchas asunciones, como diciendo, muchas afirmaciones, digamos, inteligentes, ¿no? Y, bueno, y razonamientos muy irracionales, muy interesantes, pero estáis todavía como, bueno, lo voy a traducir porque no sé por qué ando intentando traducirlo mal. Pero aún estás como descabellado, así que agregamos más detalles para ayudarte a terminar la última pieza del rompecabezas, que obviamente entiendo que es esto de aquí. Chicos, Q nos está dando muchas pistas y hay una de ellas que es, obviamente, esta imagen donde se ven dos serpientes y un palo. Y, chicos, hay un tuit, una respuesta que me ha gustado mucho de un chico que dice esto de aquí. Yo suelto esto y vosotros lo procesáis. El bien, el mal, serpiente, dos cabezas, una buena y una mala, de la oscuridad y de la luz. Podría ser un Pokémon que sean como dos serpientes con dos... O dos serpientes o un Pokémon con dos cabezas, una oscura y otra del bien, porque tendría bastante sentido con este leak que nos hizo RiddlerQ hace tiempo. Así que ese nuevo Pokémon podría ser literalmente lo que ha dicho este chico. Un Pokémon con dos cabezas, una representa el bien y otra el mal. Sería brutal. Y ojalá fuera el Pokémon mítico que también Q nos filtró. Sería espectacular. Y, ojito a esto, porque en relación al Pokémon Presence que se viene, podría ser que esté confirmado un nuevo Pokémon mundo misterioso. Esta chica de aquí ha encontrado una especie de patente de Pokémon de laberintos y, obviamente, si tienes que pensar entre laberintos y Pokémon, solo puedes pensar casi al 100% en Pokémon mundo misterioso. Así que, ojito al Presence de mañana, porque se puede venir un nuevo Pokémon mundo misterioso. Y eso, sinceramente, me molaría bastante. Y ya estaría, chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y que dejéis un super like por todas estas filtraciones. Mañana nos veremos reaccionando a este nuevo Pokémon Presence, que espero que nos traiga muchas, pero que muchas novedades. Y, por favor, un mundo misterioso. Solo pido eso. Reventad el botón de like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!